Ay, Sol León, no me quería ni acordar de ti, porque tú sabes lo que pasó. Pero hay veces que uno tiene que contestarles a las basuras de mujeres como tú. No estamos hablando de tu producto, estamos hablando de tú como persona. Tú para mí eres lo peor que ha existido en las redes sociales. Una mujer que humilla a otra mujer. Una mujer que se cree rica y puede humillar al pobre. Una mujer que intimida y que amenaza. Tú para mí eres lo peor. Tú como mujer, yo no sé cómo la gente te siga aplaudiendo. Tú no eres un ejemplo a seguir. Ay, yo soy la empresaria. Porque tú no guardas eso de empresaria sin adañar a nadie. Porque tú no lo haces como otras personas. Soy empresaria limpiamente, como Erika Vega. Que te respeten sin andar en arruendes, en chismes y dañando a toda la gente. Porque tú eres dañina. A ti no te pueden decir nada malo. Porque tú, a tus seguidoras que tienes, le echas a todo el mundo que hace un mal comentario tuyo. Bloquéelo, repórtelo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué tú ganas con eso? ¿Tú quieres ser influencer o eres empresaria? Hazte esas preguntas porque esto te va a llegar. Hazte esa pregunta. ¿Quiero ser influencer o quiero ser empresaria? Porque me digo empresaria. Vales por tita verga, mija. Cuida tu imagen. Tú no cuidas tu imagen. Tu imagen es la basura de mujer que tú eres. Que tú defiendes, que tú haces, que tú ayudas. Perra, escúchame bien lo que te voy a decir, hija de tu puta madre. El que quiera ayudar, no tiene un puto teléfono en la mano. No anda diciéndole a todo el mundo, a todas las redes sociales. Voy a hacer esto, voy a ayudar. No, lo que pasa contigo es que a huevo tú quieres encajar como influencer. Tú a huevo quieres que vea en tu imagen. Tú a huevo quieres ser, con el respeto que se me dice la muchacha, Jerry Mua. Tú a huevo quieres ser esa persona. Tú quieres, te urge y no estás cuidando tu imagen. Conmigo, te la pelaste y te la sigues pelando. Tristemente, las borregas que te siguen, porque tú no eres un ejemplo a seguir. Yo no sé, serio pedo, neta, cómo es que tú todavía circulas, cuando hay otras cosas más importantes que deberían de circular. No sé, serio pedo. Y no es envidia, porque luego, envidia ser leor porque es empresaria. Yo no la envidio porque es empresaria, porque a mí no me ha enseñado la empresaria. A mí me ha enseñado los abuelos, los chismes, las amenazas. Eso es lo único que ha enseñado esa mujer. La humillación es cucarachas, pobres, que yo vivo en una mejor casa, metiéndose con los hijos ajenos. Eso es lo que enseña esa mujer. Esa mujer no enseña nada bueno. Y a ver, contéstale a la Boris. Contéstale a la puta Boris. Un día ya se metió con mis hijas. Ay, Boris, debería de conseguirle a sus hijas una mejor casa. Mis hijas tienen libertad. Mis hijas viven alegre, feliz. ¿Tú crees que tú enseñando en un teléfono? Eso es alegría, eso es felicidad. Enseñando nada más tu ropa. ¿Tú crees que eso es alegría, eso es felicidad? No, perra. Tú nada más envuelves a la gente. Y la gente que te cree. Porque la gente que piensa que todo lo que tú dices es verdad. 100% apoyo a Ron. No lo conozco. A mí me salieron cositas en el TikTok. Estoy bloqueando todas las páginas que me salen en TikTok porque eso a mí no me gusta de esta vieja. Lo mío de esta vieja quedó, serio pedo, quedó apartado. Yo respeto su marca, tengo que respetar su marca. Lo que ella vende tengo que respetarlo. Yo estoy hablando de ella como persona. No estoy hablando de los productos que vende. No estoy hablando de eso porque hasta quitó. Después de que yo hice todo lo que hice, ella quitó las fajas rosita. Ella las quitó. Ahora volvieron a hacer otras fajas rositas. Pero nadie se ha dado cuenta. Nadie se ha dado cuenta porque esa vieja no da pasos en guaracha. Esa vieja es lista. Y sabe cómo, cómo así. Como cuando tú la atacas por debajo. Ella tiene ca huevos. Le come. Le come para atacar por arriba. Nunca se va a dejar ganar. Nunca va a dar un brazo torcer. Y ella sí hace cosas falsas. Ella sí quiere a todas las personas que hablen mal de ella. Quiere este cancelarle las páginas. Quiere echarle las personas encima. Le gusta amenazar. Serio pedo. Y eso está mal. O sea, está serio, pero está mal. Porque no a huevo. A huevo no quiere que nadie le diga nada. Nada. Pero ahora meterse con un chamaquito. Meterse con los gays. Meterse. Yo estoy diciendo de lo que me salió, pues, los cortos. Y me tomé el tiempo para verlos. Y el muchacho este, Aaron, le contestó como lo que es. Yo estoy de acuerdo con él. Ella es una borrega también. Porque mientras la gente quiere ponerse como. Oh, my God. Ella está haciendo todo. Qué buena persona. No. No. Gente pendeja. El que quiera hacer algo de aquí, miren, de aquí, de aquí. No graba, no enseña. Solamente lo hace. Y callado. Pero ella tiene que gritarlo. Porque ella quiere irse Vidal. Y que todo el mundo la ve. Y cada vez que ella ve el teléfono aquí estoy como buena persona. Comprando a la gente. Dañando a la gente. Y es lo que mucha gente no ve. Serio pedo. Al chile, al mole, el pozole. Pero conmigo. Le quedaron grandes. Serio pedo. Pinche vieja. Neta. Y me gustaría conocerte. Invítame a tu casa, güey. Pero nada más me regresas. Gracias. 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 Gracias.